Dómense, caballeros, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, o perdón, buenas tardes. Es una transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez. Y para nosotros es un placer inmenso conversar con el asambleísta del oro, el señor Darwin Pereira. ¿Qué tal, don Darwin? Bienvenido usted a una transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez. ¿Cómo le da? Qué gusto, papito, saludarle. Un abrazo para toda la culta audiencia. Siempre es un honor estar acá en mi provincia. Mi querido asambleísta, la verdad que no es que me gusta quejarme porque me da la gana, sino el sentir el pueblo. Prácticamente aquí estamos abandonados de todos los poderes. Los asambleístas nos tienen abandonados a la buena de Dios. Yo sé que ustedes no dan medicina, pero pueden interpelar al ministro de Salud. En el tema de vialidad, de igual manera, yo conversaba con Fernanda Estudio en días anteriores y le dije lo mismo. No es que hemos llamado que por aquí, pero lo que pasa es que para que esta gente haga caso, hay que llamarlo a una interpelación. Porque si no, la situación no es fácil, es difícil. Sí, y tiene razón, estimado Pepe, y la ciudadanía debe saber, nosotros sí hemos interpelado. De hecho, hace un mes acabamos de interpelar a la ex ministra de Salud por desabastecer los hospitales de medicina y ha sido censurada. Lamentablemente hay un gobierno que no quiere entender porque lo que hace es cambiar de ministro, no importa que le interpellen, no importa que los voten, cambia otro ministro y no compra la medicina. Yo creo que también hay que entender que este gobierno no tiene la voluntad política de comprar medicina. Ahora, ¿qué nos queda? Volver a interpelar a este actual ministro por no comprar medicina. Y lo que vamos viendo es que al gobierno poco o nada le importa que le voten los ministros, no va a comprar medicina. Respecto a la vialidad, nosotros hemos hablado sobre la carretera Machala-Guayaquil, el ministro, para que usted sepa, en este momento está en juicio político en la Asamblea Nacional. Creemos que en unos 15, 20 días se activará ese juicio político y tendrá que responder por el abandono a la vialidad. Sin embargo, a pesar de que está planteado el juicio político, no les importa la vialidad. Es decir, hay un gobierno que no tiene la voluntad política de poner el dinero para comprar las medicinas, el dinero para la educación, el dinero para las carreteras, y eso obviamente nos hace demasiado daño. No sé si usted sepa, nosotros en el país, en este momento, como país, perdón, tenemos afuera 9.300 millones de dólares. Es una cantidad astronómica de dinero. ¿De qué nos sirve eso de ahí? Simplemente para garantizar los bonos de la deuda externa. Mientras que acá nos morimos de hambre, le hemos reclamado al presidente, que quien tiene la facultad constitucional de traer por lo menos una parte de ese dinero, y lamentablemente no lo quiere hacer, y yo creo que esa es la razón que está como está el gobierno actualmente. Vale la pena preguntarle al señor Darwin Pereira, que recibió el apoyo total del pueblo orense para llegar al asamblista, que cuáles son las leyes que ustedes, todos los asamblistas o particularmente usted, ha realizado en favor del oro. Nosotros hemos presentado cinco proyectos de ley. El primer proyecto de ley es la eliminación de las pensiones vitalicias a expresidentes y vicepresidentes. Para que usted sepa, ellos cobran aproximadamente 4.200 dólares mensuales sin hacer absolutamente nada. Unas pensiones que se volvieron hereditarias. Es decir, si se muere el expresidente, siguen cobrando la viuda o los hijos. Y eso no nos parece justo. Además, son transferibles. Por ejemplo, en el caso de Yamil Magual, cobra la sobrina. Esas cosas no tienen absoluto sentido en este país. Y se gasta el país, más o menos en el año, 1.120.000 dólares. En 20 años nos hemos gastado 21 millones de dólares, lo cual no tiene sentido. Y en ese contexto hemos presentado un proyecto de ley para eliminar esas pensiones vitalicias. Claro, no depende de que uno lo presente. Depende también que existan los votos. Lo otro, hemos presentado un proyecto para que venga la banca extranjera. Porque lamentablemente la banca que tenemos en el país es una banca que tiene intereses usureros. Cuando usted sabe que en Panamá nomás hay bancos que cobran el 5%, el 4% una tasa de interés. En España hay cajas de ahorro que cobran al 2%. Y eso es lo que hemos dicho. ¿Por qué no pueden venir acá? Y nosotros hemos presentado un proyecto de ley para tener una apertura a la banca extranjera. Y así provocar en la competencia la baja de las tasas de interés tanto de los bancos como de la cooperativa de recrédito. Nosotros hemos presentado un proyecto para evitar la evasión fiscal de los grandes deudores. Al día de hoy, a la fecha de hoy, le hemos perdonado más de 20.000 millones de dólares a los grandes deudores. Porque cada gobierno que queda, que llega, hace una condonación. Este gobierno acaba de ser un del año pasado, una condenación de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Nosotros estamos planteando un proyecto de ley para eliminar esas condonaciones porque a uno que es pobre, a nosotros que somos pobres, que tributamos en el SRI, el SRI no nos perdona un solo centavo y nos cobra mensualmente. En ese contexto, hoy hay un proyecto de ley planteado para sanear el SRI y que haya mayores facilidades de pago para los contribuyentes. Hemos presentado otro proyecto de ley para reformar la ley de compañías a fin de que los accionistas minoritarios tengan las mismas oportunidades de reclamar ante los administradores como lo tienen los accionistas mayoritarios. Son proyectos de ley que vamos presentando poco a poco y en los próximos días iremos haciendo conocer cada uno de ellos. La situación del seguro social es terrible y no hay quien nos ayude. Aquí se necesita que tengamos la categoría 3. Nadie lo hace. Toda una vida estamos abandonados. Aquí, imagínense, medicina para enfermedad catastrófica no hay. Especialistas, buenos especialistas no hay. Todo tiene que ir a otra provincia. Quito, Guayaquil, Quito, Oloja. Se llevaron en la cárcel y los enseres del Tribunal de Menores. Cuando un menor cae tenido tiene que ir a la ciudad más cerca. Cuenca o Guayaquil. Puede usted imaginarse. Y nadie dice absolutamente nada. ¿Usted cree que es justo, señor Peregrino? Nosotros hemos reclamado respecto especialmente a la falta de medicina en los hospitales. No solamente en el del seguro, sino también en el Ministerio de Salud Pública. No, pero perdóneme la categorización. Eso es lo que nosotros reclamamos. Y eso que usted puede abanderarse tranquilamente, pero nadie lo hace. Lamentablemente, como le decía hace un momento, no hay la voluntad política. O sea, ¿de qué sirve que nosotros gritemos, pidamos, si al final del día la ley le faculta al gobierno a ejecutarlo o no? Y en este caso al Seguro Social ejecutarlo o no. Por eso hemos trabajado una reforma a la Ley de Seguridad Social para que ahora los miembros del Consejo Directivo, que son los que toman estas decisiones de recategorizar o no un hospital, ya no sean electos por el gobierno a dedo, sino que sean electos por los afiliados que son los dueños del Seguro Social. A partir de la próxima elección, usted se va a dar cuenta que obligatoriamente tendrán que ir a elecciones universales entre todos los afiliados para elegir a los representantes de los trabajadores. Y así exista un representante real de los trabajadores y no quien llega por amarres con el gobierno. Muchas gracias a Frank Ramos, concejal electo de la parroquia Retiro. Rebequita Chávez, a los tiempos, Rebequita, un abrazo grande. Finalmente, ¿qué pasará mañana en la Asamblea? Bueno, mañana hay un informe que ya ha sido presentado en este momento, está siendo socializado con todos los asambleístas, respecto de la responsabilidad que tiene el presidente de la República por haber permitido que la mafia albanesa juegue al pepo en el país y no haya hecho absolutamente nada. Pues respecto de por qué nombró un ministro de Agricultura cuando ese ministro tenía contactos tanto con la mafia albanesa como con sus cuñados y los círculos más cercanos. En ese contexto y un informe presentado, mañana lo vamos a analizar y entendemos que mañana mismo votaríamos y ahí, si es que hay los 70 votos, ese informe quedará aprobado y pasará a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que levante las investigaciones pertinentes. Señor Lazo ha dicho que de pronto quiere disolver la Asamblea. Don Giza ha dicho que si eso pasa, la situación se va a poner dura. De verdad que nosotros no queremos que sigan los problemas, pero la situación no es nada fácil en el país. La inseguridad aquí en Machala, mire cómo estamos con el sicariato. Y no hay poder humano que nos ayude. Nosotros denunciamos el año pasado que a la policía, para este año le quitaron 700 millones de dólares. Escúcheme bien, 700 millones de dólares le quitaron a la policía para este año. Lo denunciamos, se lo dijimos al presidente, le negamos la aprobación de ese presupuesto, sin embargo, de acuerdo a la ley, pues él tiene el presupuesto en sus manos y no quiere, no quiere traer un solo centavo en la Reserva Monetaria Internacional para poder invertir en seguridad, en comprar patrulleros nuevos. Usted sabe que esos patrulleros tienen que andar empujándolos para que enciendan. Tienen que comprarle pistolas nuevas a la policía, si no, no van a poder combatir la delincuencia. Faltan 37 mil hombres en la Policía Nacional y lamentablemente no se hace nada al respecto. Lamentablemente, de todo esto, el único responsable es el gobierno que tiene el dinero en sus manos. Porque, ojo, antes nos quejábamos de que no había dinero. Hoy tenemos el dinero de sobra. Repito, 9 mil 300 millones de dólares. Usted solo, con mil millones de dólares, soluciona el problema de la seguridad, pero lamentablemente el presidente no quiere entender eso. Si lo juicen políticamente al señor Lazo, se va a la casa y luego, ¿cuál pasará? De acuerdo a la ley, porque nosotros no podemos hablar de otra manera, sino que las salidas legales y totalmente constitucionales, le correspondería al vicepresidente asumir el mandato. Bueno, hay gente que ha dicho que mejor que se vaya el presidente, también los asambleístas, porque no hacen nada por el país. ¿Qué opinas sobre este criterio? No son de todas las personas, pero sí de la mayoría. Si el precio que tenemos que pagar para que se vaya Lazo a su casa, es decir, nosotros también a la casa, lo haré y me iré con la frente en alto. No tengo ningún problema con aquello. El mensaje final a los orenses, señor Pereira, asambleísta electo por el oro. Y desde luego, gracias por habernos atendido. La verdad que siempre hemos querido hablar con usted, sus asistentes, las personas que lo reagan a usted, prácticamente nos han negado una entrevista. Tenemos que decir las cosas como son. Y ahora me sorprende cuando le digo lo que le estoy haciendo conocer a la Oceania, me sorprendí que usted como que no ha sabido nada. Eso iba a decir. Contondarme soy amigo y realmente pues estamos para decirle a las personas las cosas como son, por su nombre, sin insultar, sino reclamando lo que la gente reclama de nuestros gobernantes. Siempre estamos a las órdenes para atender no solamente a usted, sino a todos nuestros hermanos de acá de la provincia. Obviamente es un poco difícil porque nosotros venimos solo los fines de semana cuando podemos venir. A veces nos convocan a sesiones. Por ejemplo, hoy me regreso porque mañana tenemos nuevamente sesión. Entonces es un poco también la agenda complicada manejarla, pero estamos siempre a las órdenes. Un abrazo para toda esta provincia querida. Estamos acá, viniendo, visitando, sintiendo el cariño de nuestra gente y esperamos seguir viniendo y que nos sigan recibiendo con el mismo cariño. Muchísimas gracias. Algo se me estaba escapando, pero antes un saludo para el señor Ronald Mijos, gerente de Líder Internacional con la abogada Jessica Campo Verde. Se me está escapando esto. ¿Qué opina sobre los últimos resultados electorales? Creo que el asunto está claro. La gente no lo quiere a Lazo, la gente lo detesta a Lazo, la gente no lo soporta a Lazo un día más. Le ha dado una garrotiza, no solamente una paliza, a él y a toda la derecha ecuatoriana en las urnas. Mire que usted que destierran hasta los social cristianos en el Guayas, los destierran en su redil, en donde ellos eran fuertes. Y en este momento creo que hay que sintonizarnos con el pueblo. La gente quiere que se vaya a Lazo y yo al menos como asambleísta votaré por la salida de Lazo en la Asamblea Nacional. Ya regresamos con más transmisiones en vivo, damas y caballeros, a través de José Náhuatl Rodríguez. Ya volvemos. Buenas tardes, señoras y señores.